En el velero donde te marchaste un día A reunirte con el Padre Celestial Se fue la métrica, la musa y poesía Y la alegría de las aves al cantar Velero blanco que te condujo a la vida A las mansiones que Jesús fue a preparar Nunca le olvidaré, navegando en el mar Dejando en el oleaje un recuerdo inmortal Velero blanco, te llevaste un baluarte Pero a la vez dejaste un ejemplo a imitar Son sentimientos de corazones sinceros Gracias por ver el video Gracias por ver el video